Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Cada día que comiences una bendición, cada segundo que pasa es un regalo del Señor. Él te da la vida, Él te da el gozo de poder respirar, Él te da el privilegio de comenzar una mañana con Él. Que al empezar este día podamos meditar en eso y darle gracias a nuestro Padre Celestial por amarnos tanto. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título ¡Vamos a descansar! Te invito a retribuir en el libro de Marcos capítulo 6 verso 31 que nos dice Jesús les dijo Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo ¿Por qué iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer? Si Jaime White hubiera practicado este consejo de Jesús, tal vez no habría sufrido un ataque de parálisis la mañana del 16 de agosto de 1865. El pastor White había estado trabajando intensamente en la preparación de folletos con mensajes de salud y temperancia. Además, debía trasladarse de un lugar a otro para predicar. Debido a esto, no dedicaba tiempo al descanso. Trabajaba de día y de noche. El 5 de junio de ese año, Dios le había enviado un mensaje especial al pastor White por medio de su esposa Elena. Debía dejar de trabajar tanto y en cambio delegar más responsabilidad a otras personas. Asimismo, debía dedicar tiempo al ejercicio y al descanso. Sin embargo, el pastor White no tomó en cuenta ese mensaje y continuó trabajando como de costumbre. El 16 de agosto, mientras el pastor White y su esposa se encontraban dando un corto paseo antes del desayuno, él sufrió repentinamente un ataque de parálisis. Como resultado, el pastor no pudo trabajar durante los próximos 15 meses. Este caso muestra claramente que no es posible desafiar las leyes de la salud sin sufrir las consecuencias. El descanso no solo es una necesidad física, sino también una bendición espiritual. Dios mismo estableció el ejemplo al descansar el séptimo día de la creación. Por lo tanto, es esencial alternar el trabajo con periodos de descanso y esparcimiento. Aquellos que tienen trabajos sedentarios deberían hacer ejercicios al aire libre. Además, después de realizar grandes esfuerzos mentales, es necesario permitir que la mente descanse durante algunos días para recuperarse adecuadamente. Debemos recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo para honrar a Dios. ¿Qué cambios debes realizar en tu estilo de vida para seguir los principios de salud y temperancia que Dios nos ha dado? Pídele a Dios que te ayude a lograr un cambio en tu estilo de vida. Él te dará la sabiduría y la fuerza que necesitas para vivir una vida plena y saludable. Jesús dijo, Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. Querido joven, querida señorita, este es un sabio consejo. Tú y yo que trabajamos mucho, tú y yo que tal vez tenemos un trabajo de oficina, debemos dedicar un tiempo especial para el descanso y para el ejercicio. Es por tu salud, es por mi salud. Y no olvidemos orar los unos por los otros para que Dios nos cuide, nos proteja y no olvidemos jamás que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo y goza de buena salud. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima. La próxima. La próxima. Gracias por ver el video